Los campamentos juveniles de LIDER son la mejor oportunidad que tienen los jóvenes y adolescentes cartageneros para que a través de actividades recreativas y deportivas tengan un buen estilo de vida y una mejor proyección social. Te invitamos para que a partir de este 8 de febrero hagas parte de esta extraordinaria aventura. ¡Inscríbete! Es totalmente gratis porque desde LIDER con el deporte y la recreación trabajamos para una transformación social. ¡Los esperamos!